Oliver Sun debutó con Perú. El vikingo por fin tuvo minutos y fue ovacionado por la hinchada. Lo pedían los hinchas e ingresó. Oliver Sun ingresó por Miguel Trauco en el partido amistoso contra Nicaragua. Y llegó el día del debut de Oliver Sun. Por primera vez, el jugador nacido en Dinamarca ingresó al campo de juego con el escudo de la selección peruana. El ahora llamado vikingo ingresó en reemplazo de Miguel Trauco en el partido amistoso contra Nicaragua a los 57 minutos y así empezó su historia con la blanquirroja. Junto a Franco Sanelato, el lateral del Silkeborgif de la liga danesa entró al juego, pero, pese a desempeñarse mayormente como lateral derecho, esta vez ocupó la posición de Trauco y se alineó en la zona izquierda de la cancha. Así pidieron los hinchas a Soné. Minutos antes de que Soné salga del banquillo para entrar al campo, la hinchada bicolor en Matute pedía el ingreso del jugador y no dejaban de gritar su apellido para presionar a Jorge Fosati. Aquellas barras surtieron efecto, ya que el nono lo llamó para que tenga su ansiado estreno con el equipo de todos. ¿Cómo le fue a Oliver Sun en su primer partido con la selección peruana? Desde que pisó el césped, Oliver Sun ya contaba con el apoyo de la hinchada, ya que, en cada balón que tocaba, recibía los gritos y aplausos de la fanaticada. Entre los minutos que jugó, el jugador se lució con un taco que acabó en gol de Alexander Cavans, pero fue anulado. El vikingo mostró entrega, peleó cada balón, colaboró en el ataque con velocidad y hasta pecheó a un rival en una discusión que tuvieron.